Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva para hablar de esta sección tan interesante que es el cáncer del coleccionismo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es precisamente el coleccionista o el youtuber de medio pelo, el youtuber chillón, el youtuber miedoso. Y es que últimamente, ya saben, yo siempre estoy de alguna forma viendo contenido de YouTube, como generador de contenido de la plataforma, pues también lo cierto es que soy un consumista de la misma. Me encanta ver a ciertos youtubers hablando del tema del coleccionismo y compartiendo cosas importantes del mismo. Y una cosa que he notado últimamente es que de repente hay youtubers que, pues no sé por qué, no se responsabilizan de lo que dicen o de los invitados que traen. En el sentido de que, déjenles cuento, primero el lado positivo. Tenemos, por ejemplo, hace poquito en el canal del stand del coleccionista, a los cuales les mando un saludazo. Tuvieron un invitado que era un actor dramático que hacía de Joker y que estuvo organizando la BatmanCon. Estuvo muy interesante esa entrevista, les recomiendo que vayan a verla porque él platica cómo Warner lo citó para que diera una explicación del por qué había usado el nombre de Batman para su evento, dado que Batman es propiedad de Warner, ¿no? Entonces, pues él habló de que era un evento sin fines de lucro, de que era como una cuestión organizada por el gobierno local, que era como para un evento cultural de la comunidad y demás. Pero, oye, está muy padre que uno dé a conocer estos temas porque así uno se entera de ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero hacer luego la Fairy Tail Con o la Super 11 Con o la Dragon Con, la Dragon Ball Con? Y resulta que eso está violando derechos de autor, ¿no? Es importante saberlo para toda la comunidad de geek en general y que todo mundo sepa lo que se puede y no se puede hacer dentro del medio. Eso yo creo que es muy importante. También me gustó mucho la entrevista porque él habló de él como intérprete del personaje del Joker, tanto en cosplay como en ciertas presentaciones que ha hecho en eventos. Él hablaba de sus Jokers favoritos y menos favoritos y él hablaba que uno de sus Jokers menos favoritos o una de sus representaciones del universo de Batman menos favoritos es la de Christopher Nolan. A lo cual, pues, es una opinión muy controversial, ¿no? Yo mismo soy fanático del universo de Christopher Nolan. Lo que me encanta de este canal es que la gente puede expresarse libremente y es lo que yo siempre digo. Todos hablamos como fanáticos del mundo geek desde el subjetivismo, desde lo que nosotros creemos. Y me parece genial que haya personas a las que no les agrade el trabajo de Christopher Nolan porque eso es la variedad, eso es el mundo. Y él da unas explicaciones de por qué a él no le gusta el trabajo de Christopher Nolan, bastante buenas y bastante dignas de ponerle atención. Ya que estemos de acuerdo, no, eso es otra cosa. Pero como diría alguna vez un intelectual diría, yo moriría por defender lo que tú crees porque todos tenemos la libertad de creer en lo que nosotros creemos. Y al defender el derecho de otros en creer en lo que ellos quieran, asimismo defendemos nuestro propio derecho de creer en lo que nosotros creemos. Y el día que alguien nos ataque por creer en lo que nosotros creemos, pues vamos a ser defendidos de igual forma por esa libertad que todos tenemos de creer en lo que nosotros queramos creer. Es una libertad que existe en México. Cada quien puede creer en lo que quiera creer. Entonces, está bien. Eso me parece que está bien. Y entonces me dirán, bueno Adrián, si está tan bien, entonces ¿por qué haces este especial? No lo hago por el stand del coleccionista. Les insisto, a ellos, súper bien. Lo hago porque el otro día, ahí va, ahí viene el otro día, estaba viendo un otro canal en donde una persona se le ocurrió entrevistar a una persona muy importante dentro del medio del coleccionismo. Que es el hijo del actual director y organizador y creador del MUYAM, el Museo Mexicano del Juguete. La verdad es que, para los que no saben, el Museo Mexicano del Juguete es una de las colecciones de juguete antiguo más importantes que hay en México. Y por tanto, pues es muy, muy importante dentro de la comunidad del coleccionismo. Y pues la verdad que tienen un acervo cultural muy interesante, tienen una colección muy interesante. Y pues hablan del tema desde un punto de vista de conocedores, ¿no? De gente que tiene la experiencia como coleccionista y como organizadores de eventos de estos temas. Así que me parecen autoridades dentro, incluso autoridades ya dentro del tema, ¿no? Igual, si a ti te cae bien el museo, si a ti te caen bien los organizadores, eso es un tema súper personal. Y también se vale decir, oh no, pues a mí no es mi museo favorito. Hay otros museos de coleccionismo más chidos, porque de hecho en México, para los que no saben, tenemos un montón de museos destinados a diferentes coleccionismos. Así que se vale que tú tengas otro museo favorito. Por ejemplo, puedo citar que hay un museo de solo colecciones de Hot Toy y SciShow. Hay museos de coleccionismo, por ejemplo, de juguete tradicional mexicano. Hay un museo en San Miguel de Allende, donde yo he ido. Hay otro museo en la Ciudad de México, que es un museo de colección de juguete enfocado únicamente a Star Wars. Y conozco en Hidalgo un museo, no es propiamente de juguetes, pero es un museo dedicado a las hadas. Que yo también he ido allá en Hidalgo, que a mí me gusta mucho, porque tiene muchísimos juguetes. Desde juguetes artesanales hechos de hadas, hasta figuras tipo prop de hadas. Tienen juguetes como más tipo de escultura y tienen un montón de muñequitas promocionales de las que salen en las cajitas sorpresa, como las hadas de Disney y demás. El punto es que no es un museo de juguetes, pero a como tiene juguetes de hadas y de elfos. Así que hay mucha variedad y se vale que tú tengas tu museo favorito y que a ti te guste lo que a ti te guste. Y si te gusta, chido. Y si no te gusta, qué bueno también. Eso se vuelve la variedad. El punto es que no le veo sentido a entrevistar a una persona de la talla de esta persona y después colocar una señal de advertencia en tu canal, en donde tú no te haces responsable de los comentarios que él hace. Porque fue la situación. Yo llegué a este video. Yo soy suscriptor. De hecho, soy suscriptor de ese canal y me gusta, me gusta ese canal. Pero sí me llamó mucho la atención que decía del siguiente video no nos hacemos responsable de los comentarios del entrevistado. Entonces yo pensé para mí, bueno, eso es lo que hace la televisión, porque ya saben que la televisión es así como que... Bueno, sobre todo la televisión en mi país, no en México. Usan ese tipo de publicaciones antes de los programas para deslindarse de todos. Por eso nadie ya quiere ver televisión de gobierno. Son unos chillones y no tienen palabra y no tienen ningún tipo de credibilidad. Entonces es algo que yo ya había visto mucho en televisión de gobierno, pero no me había puesto a verlo nunca en YouTube. Y siendo honesto, ahora que lo vi, no sé si me gustó. La verdad que no sé si me gustó ver ese tipo de cintillos. ¿Por qué? Porque yo creo que si ustedes ven la entrevista y saben a qué entrevista me refiero, entenderán que todo lo que dijo el invitado es algo completamente importante para el medio del coleccionismo. Son opiniones positivas o constructivistas y son opiniones que al final enriquecen a las personas. Y una de estas opiniones, y él lo dio, obviamente, fíjense, fíjense lo que pasó. Él comentaba que daba la entrevista con mucho gusto, pero también comentaba que desafortunadamente había habido youtubers que habían sustraído piezas del museo del juguete antiguo mexicano, precisamente aprovechándose de las facilidades que les dio el museo para acceder, digamos, a sus colecciones privadas o a sus bodegas. Entonces, ahí ciertos youtubers muy conocidos habían hecho sustracción de piezas, lo cual pues creo que está bien que se sepa, porque de repente tendemos nosotros a endiosar a la gente aquí en todos los medios, ¿no? Ya sea en la radio, en el cine y ahora en las redes sociales, en YouTube, en TikTok. De repente endiosamos a la gente y creemos que porque son un comunicador de estos medios, son personas que no tienen defectos y que no se equivocan en nada. Y pues nada más lejano de la realidad. Entonces, la situación aquí fue que estas personas hicieron esto y él lo dijo, yo creo que en un sentido positivo, como de decirle a este youtuber, yo te doy chance de que vengas, de que grabes, yo te doy chance de que te sigo dándole entrevista, porque es lo padre, ¿no? Que el Museo Mexicano del Juguete no se cierra a dar entrevistas, no se cierra a dar opiniones, pero sí es importante hacer ver las cosas tal y como son para evitar que en un futuro vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que esta es información también súper importante porque si tú eres una tienda de coleccionables importante o tú te dedicas a vender juguete vintage o tú incluso alguien de quien ve este video es un organizador de eventos, pues ya sabes a qué le tiras al invitar también a este tipo de gente, ¿no? La polémica que vas a armar o demás. Como ya les había comentado, en algún momento yo había ido a la unboxing toy convention y precisamente hablé de este tipo de youtubers con el organizador. Le decía, oye, ¿este youtuber lo invitas porque es tu compilla? Y él me dijo, no, 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 me dijo el organizador, yo no lo invito porque sea mi amigo, lo invito porque es famoso y atrae gente, pero hasta ahí queda nuestra relación, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo no veo por qué tener que deslindarte de las opiniones de los invitados que tú traes. ¿Me explico? O sea, di el ejemplo positivo con el stand del coleccionista porque ellos siempre han invitado gente muy chida que da su opinión y tampoco el stand del coleccionista es para decir, oye, no, 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 nosotros nos deslindamos. Al contrario, ellos muchas veces dicen, nosotros vamos a perder amigos precisamente por, o estamos conscientes de que alguien hasta se puede enojar por lo que se va a decir aquí, pero son opiniones, ¿me explico? Así es la vida. A cada quien vamos a tener una opinión de las cosas y es perfectamente válido y respetable. Entonces, yo soy de la idea de que si tú no vas a, si tú vas a censurar lo que un invitado va a decir o si tú te vas a deslindar de lo que un invitado va a decir, pues mejor ni lo invitas, ¿no? O mejor, ni pasas la entrevista. Si sientes que la entrevista fue demasiado polémico para lo que se puede mostrar en tu canal, pues mejor ni la muestro, ¿no? La dejo archivada y ya después a lo mejor se puede retomar para un futuro o retomar algunos segmentos para un futuro, pero pues es eso, ¿no? O sea, yo los invito a todos ustedes, si me están viendo otros chicos, porque la ventaja es esta de YouTube, ¿no? Cualquiera podemos ser un comunicador y aportar contenido para esta plataforma. Entonces, si tú ya tienes tu canal de YouTube, sea grande o sea chico, o si tú piensas abrir tu canal de YouTube, sea grande o sea chico, por favor, sea una persona que tenga un punto de vista, su punto de vista personal y no temas compartirlo, ni temas compartir el punto de vista de tus invitados. Esto lo digo porque de esto se va a enriquecer siempre cualquier plataforma, cualquier medio, ya sea la televisión, el internet, la radio o cualquier sistema de comunicación, de que cada quien tenga una opinión subjetiva de las cosas y cada quien dé la opinión que tenga de las cosas y que al final sea el último, el espectador, la última persona en consumir este producto audiovisual, quien decida si está bien o está mal y él tome sus propias decisiones a partir de muchos puntos de vista expresados. Entonces, eso de andar así de chilletas y andar diciendo que siempre no y que mejor lo corto y que mejor lo censuro o andarte arrepintiendo de las cosas, como que mejor no, ¿no? O sea, si ya sacaste un video y ya la regaste, mejor pedir, digo, siempre digo, mejor pide perdón antes de pedir permiso. O sea, ya lo saqué, ya la regué, ¿saben qué? Discúlpenme, discúlpenme por lo que pasó. Pero pues ya ese fue el contenido, o sea, no puede, tampoco niegues las cosas. Me explico, una vez pasó con Luisito Comunica, ¿no? Digo, con varios youtubers y, por ejemplo, Luisito Comunica con lo de, con el famoso tequila que se compró, que se llamaba Tus Nalguitas Eran Mías, como que mucha gente no le gustó el chiste que subió en sus redes sociales. Si no saben, ahí investiguen, investiguen un poquillo de esa controversia que hubo con Luisito, que se me hizo muy boba, muy tonta, que gente se haya ofendido por un chiste. Pero el punto es que Luisito, sin querer, queriendo, ofendió a la gente con un chiste. Él simplemente dijo, el chiste ahí está, ahí está. Y simplemente una disculpa para las personas que se hayan ofendido, punto, ¿no? O sea, ya la regaste, pues ya, discúlpate. Pero no niegues que eso existió, ni empiezas a decir que tú no lo dijiste, ni que no era tu, ni que no era tu intención. O sea, a lo mejor, definitivamente, yo creo que la intención de un canal, la intención, por ejemplo, de este video, no es ofender a nadie. Esa es la intención. Nunca va a ser la intención de ofender a nadie. Pero definitivamente siempre va a haber gente que se ofenda, porque no le podemos dar gusto a todos. Y eso es una realidad. Nadie le puede caer bien a todos. Gandhi no le caía bien a todos. Este Jesucristo no le caía bien a todos. Moisés no le caía bien a todos. Entonces es lo que les digo. Martin Luther King no le caía bien a todos. Entonces, si Gandhi no le caía bien a todos, pues menos tú, ¿no? Menos yo. Entonces, yo entiendo que uno, al ser uno mismo, siempre va a encontrar opiniones afines a lo que uno opine y también opiniones en contra de lo que uno opine. Y en respetar esa diversidad de opiniones, es en lo que se basa la libertad de expresión. Y yo creo que para eso está YouTube. Y así es como debe de continuarse, ¿no? Entonces, insisto, si tú produces contenido, y no me refiero a que seas YouTuber para nada, me refiero a que simplemente a veces cuando haces un meme en Internet o a veces cuando expresas tu opinión en tu propio canal de YouTube o a veces opinas en Facebook, en tu propio perfil, y eso es una opinión, pues se vale que tú tengas tu opinión. O sea, vivimos en una época de censura en donde todo el mundo te quiere censurar y ahora a veces uno hasta se autocensura para no quedar mal con la gente. Y pues yo creo que eso está mal. Yo creo que está bien que cada quien tenga una opinión, sea buena o sea mala, y que la gente haga un juicio sobre esa opinión, pero no se te juzgue a ti por tener esa opinión. O sea, cada quien puede tener la opinión que quiera. Si está bien o está mal, eso también ya queda en cada quien y en cada persona. Pero, por favor, mantengamos una opinión objetiva, pero también a la vez subjetiva. Seamos objetivos en recopilar información de varias fuentes para emitir una opinión sobre un tema. Pero no se nos olvide que cada persona va a omitir una opinión sobre un tema desde su punto de vista personal. Y así es el coleccionismo también. Así son los temas geek y se debe de respetar. Situaciones que están pasando actualmente, por ejemplo, como con la nueva película de Disney de La Sirenita. O sea, cada quien tendrá su opinión de ella. Y muchas personas están que si funciona, que si no funciona, que si estuvo bien que Disney lo hiciera, que si no estuvo bien que Disney lo hiciera. Yo al final le digo, todo al final para una compañía son números. Al final lo que a la empresa le interesa es vender y es el dinero. Pero si la película tiene cientos de miles de millones de reproducciones en Disney Plus o en cine, si la gente va a verla en cine, si recauda mucho dinero, funcionó. Si la película además vende figuras y productos aledaños a ellas a largo plazo, pues es lo que va a buscar toda compañía. O sea, pensemos en Maléfica de Disney. Maléfica de Disney son películas que funcionaron como películas porque le generaron mucho dinero a Disney en cines y funcionó como película. Ahora, como merchandising, más omenillos. Quién sabe si ya años de que haya salido Maléfica se siguen vendiendo muñecas de Maléfica con la cara de Angelina Jolie. Eso sí estaría de discutirse. Entonces, funcionó muy bien a corto plazo. Si funcionó muy bien a largo plazo, es de discusión. Pero, por ejemplo, Cars, la franquicia de Cars, muchos críticos, y me uno a ellos, creemos que Cars se debió haber quedado en Cars 1 y se acabó. Pero lo cierto es que es una franquicia muy rendidora de Disney. Y hay Cars 1, hay Cars 2, hay Cars 3, hay Cars cortos animados a diestra y siniestra, está Aviones, está Aviones 2, y ya se vienen más expansiones al universo de Cars. Creo que está bien. Al final de cuentas, la empresa va a seguir haciendo productos de Cars porque les han funcionado excelentemente, tanto en recaudación de cine, pero sobre todo a venta a largo plazo. ¿Qué es lo que Disney quiere? Lo que es lo que toda compañía quiere. hacer productos a largo plazo, cosas que funcionen a largo plazo. Y están funcionando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tú como comunicador puedes tener la opinión que quieras sobre un producto. Al final se tiene que ver de forma objetiva que lo que la empresa quiere es lucrar con el producto a largo plazo. Y si se puede lucrar a largo plazo, fue un éxito. Y si no se puede lucrar a largo plazo con el producto, pues fue un fracaso. Así de fácil. Entonces, por eso les digo, no se azoten con las opiniones. Seguramente habrá muchas opiniones acerca de muchos, muchos temas. Pero sí creo que tenemos derecho a todos expresar nuestra opinión y tenemos derecho todos a escuchar la opinión de todos y a desechar las opiniones de todos que no queramos escuchar. Pero sí siento que eso nos toca a nosotros como espectadores juzgar qué es lo que vamos a tomar y qué es lo que no vamos a tomar. Entonces, insisto, este programa se hizo precisamente para eso, para decir, no nos deslindemos de nuestros invitados, no nos deslindemos de nuestras propias opiniones y oye, está bien que se opine bien y está bien que se opine mal. Yo le hice ese comentario a este youtuber, le dije, oye, ¿por qué te deslindas de la opinión del invitado? Si es una opinión muy loable. Él me decía que porque él solamente quiere hablar de la parte positiva del coleccionismo, no de la parte negativa. Y ahora yo voy a una reflexión ya nada más para finalizar esto. Y es que todo tiene un lado bueno y un lado malo. Todo en la vida. Y yo creo que está bien que de todo en la vida se hable tanto de la parte buena como de la parte mala. Porque al final aprendemos de ello y al aprendizaje nos hace mejores personas. Recuerden, en la vida solo hay un pecado y es la ignorancia. Y no hay mayor virtud que el conocimiento. Para esto es este canal, para esto es Comicueva el Arte de la Felicidad, para compartir lo que yo sé con ustedes y para hacer de su vida algo mejor. Además de entretenerles un poquito. Sigamos en contacto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!